¡Preparado! ¡Nos desplegaremos pronto! ¡Se acabó el calentamiento! ¡Es hora de desplegarse en la zona de guerra! ¡Hemos ganado! Espero que contigo ganemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está rechatado! ¡Van del Royal! ¡Evidad del gas! ¡Llegad a la zona segura! ¡CREO QUE SALTAMOS AHÍ! ¡TAN PEQUINO QUE PISTE! ¡Vamos a los gilipas de Cristo! ¡Le gusta eso! ¡Vamos! 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 Ya está, yo he muerto y a mí no me entraba bien. Estoy usando pasos para el baile. Tenme dinero yo ahí, ya he tenido para las armas. Calla, calla. La lucha está lista. ¿Escuchas algo tú, tío? Mientras esperas, puedes burlarte de esos pringados. Aparte, si tienes algo a mano para lanzarles, no dudes en abrirles la cabeza. No paro de escuchar, no paro, no paro. ¿El cadáver del Delat está bogeado? En esa partida está todo bogeado. Te toca, colega, prepárate. Bueno, gané una mierda de cula, a ver si ganó y tenemosla. Me faltan 500. Escucha, soldado. Gana y volverás a la primera línea. Falta, si vivo yo, tenemos un tercer orden. A ver si me ha morido. Me ha dejado a uno de vida, no lo siguiente. Me ha dejado una buena. Creo que así es. Ahí, me muevo. Está disparado por ahí. Antes que lo busquen. Lo que sobrecomprascha, pinta buena. Vamos, vamos. El gas se está acercando. Entrega de armamento aliada en camino. ¿Te le digo otro? Y otra arriba. He visto otra arriba. Ah, se han tirado, se han tirado, se han tirado. Estoy en su punto de mira. Me ha caído del otro lado. ¿Qué pasa, primo? Póndete aquí detrás, primo, hijo mío. No te pongas ahí en medio. Estás retrasado. Hay que magerse. Hay que magerse. Hay que magerse. Yo no los veo. Tengo 30 balas. Guapo. Salimos para atrás, huimos para atrás un poco. Porque así está un poco... Ya no tengo mis manos. Vamos para atrás. Corre, corre, corre. No tengo chapa, eh. Toma. Como que yo tampoco tengo chapa. Es uno solo, eh. ¿Lo ves? No. Yo lo que no tengo son balas. No tengo boletas. No tengo que magerse. No tengo que magerse. No tengo que magerse. Estoy escuchando a paso, creo. No tengo que magerse. Esto lo llevo escuchando. No tengo que magerse. Objetivo de recompensa marcado. ¡Cárgatelo! No conmigo... No hay que chotar. No tengo que magerse. No tengo que magerse. Huenos... Aquí hay un objetivo. 천pil. Un tira... No hay que magerse. Ok. No hay que magerse. ¿Quién va con los líderes? ¡Yo! ¡Hostia! ¿Quién está atacando? Me quedo sin cierto tipo Ya, pero yo no tengo Pero bueno El trabajo en equipo, tío Toma ¿Lo matáis? No soy yo, estoy aquí abajo y no lo he visto Pues estaba arriba ¿Estoy arriba? No ¿Estás aquí abajo? Voy por aquí Vamos por este Está dentro Detrás de la barra Hay uno en la escalera y otro detrás de la barra Voy lento Aguantado Uno muy tocado, está así en judo Está así en judo aquí Hay otro Hijo de puta Por aquí va a venir ¡Uno ahí! ¿Ha salido o sale? No sé, me estoy viendo por detrás Madre mía Ahí está aquí, mira Aquí Toma uno Pero no tengo chato Tu compañero ha entrado en el gulag Al sobrevivir podrá redesplegarse ¡No! Me lo he cargado, no El objetivo de la recompensa ha caído ¿Estáis todos muertos? Sí, me lo he cargado Su compañero se está redesplegando ¡Espera! No me creo como me lo he cargado Me ha agachado ahí, chaval Vaya liada Vale A tu compañero le han dado una paliza Lo mandamos a casa Madre mía la deloteaba Le he empezado a disparar Una entrega de armamento viene de camino Sí Sí, sí, sí ¿Está bien? El gas se está acercando Trasladando zonas seguras Fijaos Y espérate que yo no necesito Coges primero tus armas y tus cosas aquí Y después vamos a coges pantalones ¿No te he visto ahí? a punto de estrellarte Aquí hay chapa, eh Espera hace un momento ¡Aquí hay blindaje! yabuaya chapaş aquí hay dos chapas. Aquí hay blindaje, aquí hay blindaje. Algo tiene que haber de morir yo. Lo malo es la regarra. Me dirijo hacia ahí. El gas está en camino. ¿Aquí? Por aquí, ¡vamos! Ahí está el camión, vaya. Vehículo enemigo. Estamos en ese campo muy abierto. Después de esto, ¿que va conmigo, que brigo? No. Creo que haría sentos. Pues... Hostia, es que no hay de matar. Vamos a meternos para allá. Vamos para allá, ya está. Vamos a por culo, pero están ahí... UAV enemigo encima. Están ahí metidos, donde siempre suele... Donde está la sexta, hay un camión dando vueltas. Están tirados ya. Están ahí mirados. Vehículo enemigo. Olvidaos de eso. Llegao pa' UB. Eh... sin... No, no, ya no. Bueno, ya no. Hemos acercado. Bueno, sí. ¿Lo tiro? Sí. He marcado equipamiento. Vamos a por el subir. Lo tiro o... Sí, sí. Vamos a por el subir. Por aquí igual hay gente, ¿eh? Por los hangares de la derecha. Mira, aquí están los 3, los 3 ¿Ahí dentro? ¡Aquí hay un objetivo! ¿Van a subir, no, o qué? Esto es por eso, van a cogerlo, van a cogerlo Una bala, hay otro encerrado Voy por el otro lado Tira por aquí, tira por aquí Vaya explotada ¿Con qué? Calagrabo ¡Hostia! ¡Arriba! Aguanta que no salga, me gusta Otro arriba, dale Estaba por el borde corriendo Un equipo enemigo está resaleando vuestra fortuna Soy yo, soy yo Yo lo he matado Tira por aquí Tira por aquí Creo que sí Cuatro Fartan 500 Fartan... 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 UAV entrando en la zona Vamos por eso, vamos por eso Creo que tiene pinta de ser uno solo UAV enemigo encima Ahí están Fartan... Uno muerto El objetivo de la recompensa ha caído Bien hechos Un puesto de control Vamos ya por el cristo Está arriba, está arriba la ganga Atención... Y aún sin que me acabo de tomar Volvemos para repostar Espérate, voy a coger chapas para atrás Esta mierda anda Cojo el camión No... Madre vida cristo ya Es que se está dentro del puto medio Aquí, aquí Me ha matado He matado uno Tengo otro por aquí Tienes uno ahí Espérate que estoy curando Me muevo la posición Ufff 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 Coge más cara No lo doy No lo doy No lo doy ya cristo ya Maraville Ya, porque he caído en mis armas Aquí hay un montón de armas, eh Sí, vamos Sí, muéronos también Ahora... Te doy de comprar rebaidu, creo que tenemos por los dos A mí también cuando estés abajo, crees que te tiro un huevo Cuando estés llegando, al sol Ya UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar UAV enemigo encima Pero por aquí tiene que venir varias gente, de aeropuerto y demás, eh Estáis perdiendo terreno Ya, que pico que me ha bajado Hay placa y de todo, eh Pusil de asalto localizado Mochila ahí Sí, mochila si hay Cogemos eso de matar Vialo He marcado equipamiento ¿Has cogido mochila ya? Sí Hay gente que para seguirme aquí y no vaya Estáis a salvo Habéis perdido a los rastreadores enemigos Tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa Se sube la puta piedra No, no la sube Soldado de élite Ah, es la casa parece Me pongo en marcha, adelante No, no la sube No, no la sube Se sube la madera Se sube la madera Si, sí, una muestra Tengo uno tumbao Si lo quieres que sube conmigo El objetivo de la recompensa ha caído Hay un trampo que lejos En el hangar mas lejano hay un trampo Ah vale vale, tiene no idea Es como a Claymore que me comemos por el mismo lado Tengo uno tumbao Estoy rematado Te coges las cosas? Alli hay gente Ya lo han saqueado, da igual Ya Alli hay alguno Ya lo han saqueado Que me esta dando asco jugar Por que? Me esta dando asco No lo se Mira allí allí En la casa enfrente Ahí Podemos saquear nuestra zona Puede ser peligrosa Uy sin chaleco Roto chaleco En la casa Roto chaleco Ahí roto el chaleco Me dirijo hacia ahí Otro allí Míralo, míralo Enemigo Roto el chaleco otra vez ¿Le has tomado? No, no, le he dado, le he dado Han caido por la casa que los he visto Hay otro ahí sin chaleco Hay otro ahí sin chaleco hermano He marcado equipamiento He roto tres chaleco Vamos palante, estas muy tocados primo La zona segura se ha trasladado Voy a avanzar Están pegándose algo eh? Si, 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 estas muy tocados No hay más gente en el hangar Allí, en ese hangar Me muevo Me muevo la posición Hostia, la que te acabas de meter Ataque aéreo de precisión Enemigo, ha cubierto No, que os han tirado eso Forra anima a mi primo 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 Huelto fruto Hay otros, hay otros Aguanta Atrás, en el callejón He golpeado por detrás Vamos por... Vamos todos por un lado Por aquí, por el callejón ¡Eh! ¡Ahí, ahí, ahí! Aquí, aquí, otro ¡Aquí, aquí, aquí, a un poco! ¡Han matado, grito! ¡Han matado! ¡Han matado, grito! ¡Han matado, grito! ¡Han matado, grito! ¡Han matado, grito! Tenemos dinero para comprar Vamos Ya comprad Yo voy a llevar lo de... La chapa, eh Compro UAV Y creo que llevo lo de la chapa Compro a tener... ¡Uy! ¡Qué dicho! ¿Has dicho el dinero que tiene? Sí, sí He cogido el dinero de cuatro grupos Por lo menos, tío Tira a triple UAV Ya que sé UAV aliado encima Comenzamos el bandido de radar Se va a cruzar, se va a cruzar No, está en el avión, en el avión, en el avión Lo aguanto, lo aguanto Tengo la caja de... 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 ¡Soldado! ¡Para animal, hijo de puta! No, así que creo que había dos No, no me va a dar la baja de ninguno No me va a dar la baja de ninguno, chaval Pero había dos Porque uno se va a dar reanimado ¡Hija puta! ¡Puta mierda! ¡Voy por aquí! Las bajas que podría llevar por lo menos ahora Doce o trece bajas, tú De los que estaba dando y no... Tengo un ataque aéreo Detrás de esta roca, creo, ¿eh? ¡Me muevo! Sí, detrás de esa roca hay uno Si tienes dinero, podrías llevarlo de las armas O sea, los de las balas Armamento Armamento de balas ¡Apaque racimo aliado en marcha! ¡Cómprate eso! Después de... ¡Nos puede ser! ¡Llumbado, briso! No, 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 está aquí dentro No, no, no No, no, no Llevo el armamento de balas Es que claro que... ¡Hija puta! No nos ponemos, yo Aquí en medio no nos podemos quedar, ¿eh? Aquí hay gente Vamos por esto Yo me metí en gasolinera Ah, no, arriba, está arriba Sí, acaba de abrir... Ah, no, un tuño Oye, sí, acaba de abrir paracaídas A ver... Nos metemos en gasolinera Vamos a aguantar gasolinera Tenemos que hacernos fuerte en gasolinera Sí... Sí... Por aquí en medio Había uno por aquí Está para arriba Tiro va a V yo Hostia, me han dado por detrás Madre, hombre Un hombre tocado Un hombre ahí Coge del coche Me van a hacer por tu puta burda El gas se está acercando ¿Qué? Bueno, dejámonos, vamos para aquí ¿Uno muerto? Uno tumbado ¿Quién queda? ¿Quién queda? Uno para la derecha Para la derecha Uno más para la derecha Lo veo Una bala, hermano Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Voy por aquí UAV entrando en la zona UAV enemigo encima Vaya 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 como... No hemos salvado ahí, hermano Espérate, espérate Tengo que recargar el arma No sé si coger Franco ya, tío Tengo que coger Franco Debajo del puente Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar Yo tenía V y la caja de blindaje Yo tengo caja de blindaje Pues yo necesito Pues yo necesito Al lado del coche Hay un metro Mira Está de arriba la montaña Hostia, me acaban de dar un torre franco Ahí Encanso Encanso Como dentro, yo no, eh Yo aguantaba así O me metía detrás de los árboles A la izquierda tenéis rocas Están subiendo por ahí, eh Tienen que venir Yo aguantaba aquí Nos hacíamos fuerte aquí, eh Un buen movimiento Pero, cabrón Tiene enemigo Tumbao Tengo tumbao, bro Rebatao De aquí Ves con el de las Un franco, un franco De las Nueve enemigos Siguen activos ¿Qué quieres? Que tengo más gente aquí Ah, esciendo, esciendo Sí, me he entrado Vale, muerto Estáis perdiendo terreno Detrás del tren Tengo lo de la chapa, eh Te pongo de la chapa, eh Pone su chapa Te la doy, te la doy Voy para allá, voy para allá ¡Ay, ay, hay uno! Estoy reparando, estoy reparando ¡Todo quedan cuatro enemigos! ¡Tenemos que irnos pa'l puente! ¡Tenemos que irnos pa'l puente! ¡Tenemos que irnos pa'l puente! Derecha, mirad tú Derecha, atrás Derecha Dislexico Es avanzada, no la estoy entendiendo bien Estoy diciendo que venga pa'l puente Pero que debería de venir mi primo conmigo Es que estamos dentro aquí Es que estamos dentro aquí Es que estamos dentro Tienes uno atrás, dos, dos Aguanta, 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 dispara, 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 dispara Reten, 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 reten Sigue disparando, sigue disparando Se ha tumbado Objetivo que están completando Vamos abajo ahí fuera Y acumulamos más chaval Chaval, mira, no tenía que haber avanzado ahí Se ha desviado Muy buena la ligera, eh Está bien ¿Tenado la recarga o no?